Bueno, buenos días, no me he levantado pronto porque ayer empecé una receta de pan de estos de fermentación lenta, además súper cómodo porque lo metes en la nevera, haces la masa, la metes en la nevera, que por cierto la hice a mano, me vendé con la máquina para aquellas personas que no tengan máquina, y la metí en la nevera y esta mañana le he dado el segundo amasado, la he puesto ya en la bandeja del horno a fermentar. Bueno, hoy hace un aire otra vez horrible, ya hemos averiguado lo que era el polvo este rojo que había encima de mi coche, no, de todos los coches, era una tormenta de arena que venía de África, no me acuerdo exactamente el polvo, lo han dicho en las noticias, pero no me acuerdo, bueno, el caso es que hace un aire tremendo, pero también hace sol, y de grados no estamos mal. A ver, os lo voy a decir seguro, no se caiga el móvil, estamos a, se cayó, estamos a, os lo voy a decir, bueno, 17 grados, no sé si se verá, no sé si se verá, bueno, estamos a 17 grados, pero con muchísimo, muchísimo, muchísimo aire. La verdad es que he llamado esta mañana a la Ribera para preguntar por cirugía maxilofacial, y me han dicho que no están atendiendo, de momento hasta dentro de dos semanas tienen la agenda cerrada, les he explicado lo que me pasaba, y entonces me ha dicho la chica que tengo que tener una infección en la muela esta del juicio, por el dolor de oído y de garganta que tengo. Me ha mandado un antibiótico, y ha apuntado mi SIP, y me ha dicho que en cuanto abran las listas, cuando abran las agendas, me llamarán de las primeras para extracción. Que si bien que se atrasan mucho, también me llamarán para que me vaya a un dentista apagando y ya está, que ellos no pueden hacer nada más, lo entiendo, porque claro, el dentista tú estás sin mascarilla, no puedes estar con mascarilla. De todas formas, bueno, en el hospital harán la PCR antes de entrar, por supuesto, sobre todo si vamos a un dentista. Y nada, me toca esperar, de todas formas, aunque fuera hoy mismo al dentista, como hay infección, tampoco podrían sacarme la muela, así que tendría que quitarme primero la infección y después sacármela. Y es lo que voy a hacer, tratar de ir a la farmacia, no he podido ir antes, porque ya sabéis que yo no salgo mucho, seguramente Ana cuando vaya a la autoscuela pasará por la farmacia y me traerá antibiótico. Y ya está. Otra cosa que también voy a hacer es, os voy a grabar también aquí en el canal la receta de hoy, que es una receta de aprovechamiento, que no va a costar ni 30 céntimos, bueno, a mí va a costar menos porque hasta la pasta me la regalaron. Básicamente es aprovechar ingredientes y ya está. Quiero a ver si la Ana me da unos pantalones blancos que tiene para lavar y poner una lavadora de ropa blanca, porque ya parece ser que no va a haber más arena de polvo de África y parece ser que ya se va a quedar todo bastante calmado. Más cosas que os tenga que contar, bueno, Juan Diego ha empezado hoy sus prácticas también, ya me ha llamado a las 12 y media, porque aunque no os lo creáis son la una. Me ha llamado a las 12 y media, súper contento, está en un aula CIL, que es lo que él quiere, las aulas CIL son aulas para niños con necesidades especiales de educación. Dice que tiene muchos niños con TEA, está con la... de tutora tiene a la especialista de audición y lenguaje, que es la especialización que él ha hecho, está encantado. Porque él siempre me ha dicho, mamá, yo no quiero ser profesor de estar en clase haciendo matemáticas, que sí, que una temporada sí. Él quiere ser profesor de niños que les cueste aprender o niños que tengan algún tipo de necesidad o bien que sean súper dotados. O sea, niños esos que saben que van por encima del nivel de la clase y que por culpa del aburrimiento pueden llegar hasta fracasar escolarmente. Niños que tienen problemas con el habla, niños que tienen problemas con la dislexia, los niños que lo tienen fácil, son fáciles de llevar, pero hay niños que les cuesta mucho y esos son los que él quiere, ¿no? Los niños por los que hay que trabajar más. Así que está encantado. Así que durante las próximas cuatro meses, más bien iba a decir semanas, pero al final serán los próximos cuatro meses que está de prácticas, me va a llamar mañana y tarde para contarme cada día su aventura en clase. Y me gusta porque se le ve emocionado, se le ve contento, se le ve bien. Ya se va a apuntar a una academia para sacarse el inglés, que sé que lo obligan, y el valenciano están pendientes de si se los convalidan al haber hecho el número de asignaturas que ha hecho en valenciano durante la carrera. Igual que el castellano, lo mismo, se los convalidan los dos. Y ya veremos si lo puede hacer. Y ahí tiene que sacarse el B1 de inglés. Si no, aunque apruebe el TFG, aunque haga todo bien, si no tiene esos dos títulos antes de junio, antes de presentar el TFG, no tendrá la carrera, no tiene derecho a la carrera. Así que no sé. Y ya le he dicho yo que se relaje, que deje el carnet de coche para este verano, que en total ya no le va de ahí, ya no tiene coche esperándole, y que se centre en estudiar, en hacer su TFG, sus nenes, lo primero es lo primero, y el carnet ya vendrá después. Total, en Valencia es que realmente el coche no lo gasta. Él cuando va por su, el cuida a Luisito, no voy a decir apellido, se lo voy a decir Luisito, Luis, él cuando va a cuidar a Luis, se va caminando, recoge a Luis, vuelven caminando, si algún día llueve los padres de Luis lo traen y lo llevan. Y si tiene que ir a algún sitio puede coger metro, casi que en Valencia es mejor coger el transporte público que el coche. Primero por el tema aparcamiento, y segundo porque contamina más el coche que un servicio público, así que todos acostumbrándonos al servicio público. Aquí en Cullera hay un autobús que cruza de punta a punta a Cullera y tardas horas en la parada. Pero bueno, que sí, que yo si viviera en Valencia, el coche se pasaría semanas aparcado, y yo me movería con el transporte público seguro. ¿Qué más? El año que viene Ana ya toca segundo de bachiller, y yo me estoy planteando o hacer nutrición o hacer educación social. Una de las dos opciones. Quiero hacer, como ya tengo la prueba de acceso a la universidad la tengo hecha, no voy a ir a clase todos los días, voy a apuntarme a la UNED. Es una opción que tengo ahí, y no me disgusta esa opción tampoco. Así que posiblemente, y dependiendo como vaya mi canal de YouTube, si me lo puedo permitir, obviamente, porque aunque un hijo haya salido de la universidad, otra está a punto de entrar. La universidad es dinero. Yo por mis circunstancias, no sé si podría conseguir becas, porque a ver, si os pensáis que yo en YouTube me gano la vida, estáis muy equivocados, ¿eh? Yo con lo que yo gano de YouTube, digamos que hago la compra de un fin de semana, y gracias. YouTube no paga tanto, tantísimo, para vivir hoy por hoy de YouTube, ¿no? Pero bueno, el día que yo pueda vivir solo de YouTube, pues perfecto. Pero tengo una edad, y no me veo con 70 años yo en YouTube. Igual sí, pero no me veo yo con 70 años haciendo vídeos de vlogs de YouTube. Quizá haciendo recetas, las recetas de la abuela Eva, o de la abuelita Eva, o de la nona Eva, o de la yaya Eva. Puede que a lo mejor sí, ¿no? Tampoco sé cómo estaré dentro de 30 años, sinceramente. No sé cómo estaré dentro de 20, ni de 10. Entonces yo voy a vivir el momento YouTube ahora, pero voy a mirar de si en 5 o 6 años puedo tener un título mejor que mejor. A ver, mi sueño siempre ha sido estudiar medicina, la verdad. Pero no me veo yo con 46 años en una universidad cada día estudiando medicina. Esta ya no va igual. O sea, es imposible. Cuando yo acabara medicina tendría 54, después de acabar medicina, prácticas, el MIR. ¿Quién me va a contratar a mí con 50 y tantos años en un hospital? Nadie. Absolutamente nadie. Y menos aún, habiendo tanta gente joven detrás que necesita ese trabajo para ellos. Por eso digo, si hago nutrición, son dos años, y a lo mejor en uno podría hacerlo, porque realmente muchas asignaturas de un grado se convalidan. Por ejemplo, el inglés lo tengo convalidado, el FOL lo tengo convalidado, ¿cómo se llama este? Primero los auxilios lo tengo convalidado. O sea, tendría muchas asignaturas convalidadas y podría hacerlo, ¿no? Y esa es una opción que tengo, o sea, hacerme, hacer el grado de nutrición y hacerme nutricionista, que también me gusta mucho esa opción. Mucho, mucho, muchísimo. Y es la que más me tira, más que educadora social por lo mismo, porque es que son cinco, cuatro años de carrera. Tengo 46, que empiece la carrera con 47, 48, acabo con 52. Creo que hay gente joven para ejercer esa profesión mucho más preparada que yo. A ver, que a mí aún me quedarían 15 años para jubilarme, ¿no? Pero bueno, tengo 46 con 49, porque voy a cumplir 47 años, con 49 años podría tener mi título de nutricionista. Y ahí sí que veo que ya me quedan más años, me quedarían 18 años todavía de profesión, tengo mi propia experiencia como persona que ha estado toda la vida a dietas y que ha conseguido adelgazar al final y me tira mucho eso. Además, nutrición también tiene mucho que ver con medicina, así que seguiría trabajando con bata blanca. Fuera broma, sería algo que me gustaría mucho, mucho hacer. Pregunta, ¿me veis como nutricionista o como educadora social? ¿Cómo me veis más? Venga, dejádmelo en los comentarios. Y poco más. Hoy, a ver cómo viene Ana, la verdad que ayer vino cansadísima, pobrecita mía. Yo estoy muy preocupada también por mi padre. Se ha quedado solo y quiero que se venga conmigo una temporadita, pero no sé hasta qué punto... ¡Uh, qué nubarrón! No sé hasta qué punto va a ser... Él se va a querer venir. Me encantaría tener aquí a mi padre conmigo. Me encantaría aliviarle un poco su pena. No sé que es imposible, pero por lo menos aliviarle un poco me gustaría poder estar a su lado sinceramente en estos momentos. Tengo a mis hermanos que han estado ahí apoyándole. Tengo a mi hermano Eric que lo tiene en casa con él. Mi padre no quiere volver a su casa, a la que vivía con su mujer. Lo entiendo perfectamente. Yo creo que tampoco volvería. Quiero mandarle un beso muy fuerte desde aquí a mi padre. El aire ha tirado el tendedero. Se está poniendo muy negro. Creo que va a llover, así que no creo que hoy pueda tender la ropa. Quiero mandarle un beso muy grande a mi padre decirle que estoy aquí, que sé que ahora igual no me estás viendo porque no tienes ánimos y lo entiendo perfectamente. Quiero decirte que nosotros también lo hemos pasado mal. que eran muchos años ya con ella y queráis que no. Yo tengo una madre que es maravillosa y tengo un padre que es maravilloso y creo que todas las personas que nos han rodeado en nuestra vida han sido buenas personas que nos han querido y nos han cuidado. No me puedo poner en la piel de mi hermano Erick. Perder una madre o un padre tiene que ser lo peor del mundo. No sé por qué muchas me lo habéis comentado. José también empieza a aprender a vivir su madre. Tengo que decir que mi suegra es de verdad es pura entereza. Mi suegra es la que está animando a José. La que le está diciendo la que tira para adelante no te pongas triste. Admiro a mi suegra. O sea admiro Lola te admiro de verdad. No sé si llegarás a ver este vídeo pero sabes es que te admiro como persona como mujer como energía. Ha criado ha tenido tres hijos ha criado tres hijos y un mogollón de nietos que los he perdido ya a ver tiene tres, cuatro, cinco seis nietos creo que tiene a ver dos y tres cinco y seis seis nietos biológicos tiene pero tengo que decir que con mis hijos nunca jamás ha hecho distinción con Juan Diego tiene una afinidad por la lectura muy grande con Ana también se lleva súper bien a mí nunca me han nunca jamás me ha cerrado las puertas de su casa jamás ha criticado que yo tenga hijos o sea es que yo creo que no podía tener mejor suerte en mi vida que con mi marido y con mi suegra mi suegro también en su día a Ana la adoraba y con él me llevaba muy bien yo me acuerdo un día que mi suegra es catalana como yo estábamos en casa de de mis suegros y jugaba el Villarreal contra no me acuerdo contra la Almería puede ser no me acuerdo la Ana se fue al fútbol con mi suegra o mi suegro fue que le dio la entrada de ellos de él o de ella a la Ana para que se fuera ella al campo porque Ana es del Villarreal hay que decirlo para que se fuera al campo con José le pusieron la camiseta del Villarreal iba ella toda puesta iba súper emocionada por ir al campo a ver un partido de su equipo y nos estábamos hablando así y tal y me preguntó mi suegro pero tú de dónde eres y yo le dije yo de Badalona soy catalana me dice ahora entiendo yo por qué mi hijo está tan bien porque yo como estoy yo estoy con una catalana y soy tan feliz ahora entiendo por qué mi hijo es feliz y me quedé como guau es la primera vez que alguien me dice algo así tan bonito en mi vida por el hecho de que él tenía muy buena experiencia con su mujer y que sabía que su hijo conmigo va a ser feliz me gustó mucho ese comentario de hecho cuando Evo estaba conmigo y se rió dijo ala mira qué pedazo piropo tan echado y ya os digo que es bonito recordar a las personas que has tenido en tu vida y que te han querido y a las que tú quieres porque las mantienes vivas las mantienes vivas en tu recuerdo y eso es lo importante y con la mujer de mi padre o la hermana de mi hermano todavía no soy capaz de decir su nombre ya lo diré algún día igual que el de mi suegro pues lo mismo yo tengo que decir que con ella ella conmigo han estado viviendo aquí en Valencia mucho tiempo pues 13 años y 13 años que han sido un gran apoyo para mí en el peor momento de mi vida estuvieron ahí demostrándome que ellos estaban ahí para mí y esto no me lo va a cambiar nadie absolutamente nadie y y como dice mi hermano algún día nos reuniremos todos juntos otra vez para no separarnos nunca más así que un besito a los dos que sabéis que desde aquí os queremos os cuidamos y os recordamos que es lo más importante me voy a hacer la comida para cuando venga Ana que tenga que comer que ya sabéis que llega a las 3 y 10 porque viene con el patinete y es una piraña se come todo lo que pilla así que me voy corriendo a hacer la comida a meter el pan en el horno para que esté crunch crunch cuando llegue Ana bueno pues vamos a hacer la comida aquí hoy os traigo una receta de aprovechamiento que en vez de poner en mi canal de cocina os la voy a poner aquí primero que ponéis aceite en una sartén y le voy a echar champiñones para que se vayan haciendo poco a poco mirad hice el sábado una empanada de carne y aquí me ha sobrado carne que no llegue a poner la empanada y tengo esta pasta tricolor así que es fácil ¿no? carne, champiñones, pasta un platito de pasta pero diferente no voy a hervir la pasta aparte voy a a ver, ajo voy a poner la pasta que se cocine con la verdura y con la carne sal y que se hagan los champiñones nada un par de minutitos porque lo que voy a hacer es cocerlos más que saltearlos lo que quiero es que cojan un poquito el aceite el ajo la sal y va a ser rápida 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 que os acerco para que la veáis bien que tengo al gatillo por ahí abajo ahí venga bueno, mirad los champiñones están la carne esta se le iba a llevar José pero se la olvidó así que no se tira nada podría haberla congelado pero bueno la carne es carne de ternera y de cerdo con pimiento rojo y cebolla nada más voy a poner agua voy a echar un poquito más de agua porque luego el agua se va a evaporar así que le voy a echar un poquito más y vamos a dejar que rompa a hervir bueno como la mezcla de la cebolla y la carne no tenía tomate le voy a añadir un chorrito de tomate frito podéis no ponerle tomate si no queréis yo sí se lo voy a poner porque así coge más color rojo y ahora que ya está caliente voy a añadir la pasta esta que por cierto me la regaló una suscriptora de Italia vamos a repartir un par de platos tampoco nos pasemos y lo vamos a dejar aquí al fuego para que se cocine se ablande la pasta y a comer porque tengo al gatillo está echando de menos a Lana creo yo o a José no sé yo cual de los dos echa más de menos vale pues vamos a dejar lo que se vaya haciendo y enseguida volvemos bueno pues ahora he salido a la autoscuela y a la farmacia me va a traer el antibiótico que me han dado la maxilofacial y y yo estoy editando vídeos ¿os queréis que os lo enseñe? a ver que os lo voy a enseñar bueno ahí está mi pantalla de mi ordenador y aquí tengo vídeo editando coloco otra vez estoy grabándose con la cámara no con el móvil porque tengo una muy buena cámara que no gasto bueno sí que gasto la verdad pero no la gasto tanto como debería porque es una cámara que tiene mogollón de de aplicaciones para utilizar vamos y debería de gastarla mucho más a ver a la calle no me la llevo todavía si no sea que vamos a algún sitio que no haya nadie vamos porque a mí ir por la calle o ir a comprar a Mercadona con el camarazo que tengo me da un poco de todavía de apuro que la gente se ha pensado y esta tía ¿quién se cree que es? aquí el Rubius pero bueno de momento tengo el móvil que graba bastante bien para los exteriores y todo lo que grabo en casa limpiezas cocina todo lo grabo con la cámara la cámara ya sabéis que fue cosa de mi hermano mi hermano Jonathan tiene una tienda de hecho Abraham y Ramón no sé cuándo lo colgarán han adquirido una cámara la misma que tengo yo en la tienda de mi hermano la compraron el viernes les llegó el lunes esto no es un es un poco de spoiler y lo siento por ellos no no hay problema y están encantados Abraham y Ramón son unos chicos que tienen un canal de youtube que son majísimos de verdad tenéis que verlos porque son un amor y bueno ya sabéis que yo no me dedico ni a saludar gente ni a a mandar no sé es como que no sé cómo decirlo porque es que estoy buscando una cosa que tengo que decir y las tengo guardadas para no olvidarme yo no me dedico a a como se dice eso a promocionar canales ¿por qué? pues porque cuando promocionas un canal te ves a la obligación de promocionar a los demás y luego además lo tengo comprobado hay gente que no no es que te lo agradezca ni te lo dejen de agradecer a mí nadie me tiene que agradecer nada pero hay personas que que solo te quieren para eso para que promociones el canal y ya está el canal de ellos y ya está y yo no veo bien esa opción ¿no? yo yo soy una persona que tengo que agradecer a muchas personas que me han ayudado mucho aquí en Youtube pero no me han ayudado a base de decir oye iros a su canal es muy buena para aquí para allá me han ayudado de la forma correcta que es animándome a trabajar diciéndome la verdad sobre Youtube Youtube no es un juego de niños Youtube no es abro el canal y mañana estoy ganando 100.000 euros eso no es Youtube Youtube requiere muchísimo trabajo muchas horas de grabación y muchas más de edición porque vosotros veis en pequeños en parte pequeña lo que nosotros os queremos mostrar no veis todo lo que hacemos o sea yo no tengo la cámara 24 horas encendida en mi casa básicamente porque os aburriríais como ostras vosotros veis lo que nosotros os queremos mostrar sinceramente y a lo mejor estamos en una conversación en casa y la conversación se va de madre y a lo mejor ese trozo lo cortamos ¿por qué? pues porque hay muchos haters porque hay muchas críticas porque nuestra forma de pensar afortunadamente en el mundo es muy dispar nadie piensa de la misma manera y entonces pues claro todo esto da lugar a comentarios a veces hasta insultos a todo yo por ejemplo grabé el TikTok en el que decía que sí que está muy mal que se vaya que se permita ir a votar a Cataluña o sea salir a personas que tendrían que estar confinadas porque están que han dado positivo que las dejen salir a votar o que las dejen salir a los mitins me parece una aberración pero en cambio nadie se está preocupando de que los médicos de los centros de salud ya no son médicos sino que son médiums que a través del teléfono nos hacen radiografías no saben hacer de todo y una señora que me dijo que lo que yo hacía era de lo peor que ya tenía una suscriptora menos que mi forma de pensar no era buena que le daba pena que yo le daba pena por pensar así por pensar que hay médicos que se están diría les están pateando el culo todos los días están dando la cara todos los días por nosotros por nosotros y por los inconscientes que hay por ahí porque imaginaros ahora estos señores que van a salir a votar con el positivo que contagien a más gente es más trabajo para esos médicos que están en los hospitales dando el callo trabajando hora tras hora sin apenas descanso mientras que hay otros en los centros de salud que solo te llaman por teléfono ¿qué diferencia hay? son médicos igual aunque tienen el juramento hipocrático este que tienen que ayudar a todo el mundo y por teléfono no se ayuda a todo el mundo entonces no me parece justo si no vais a trabajar con vuestros pacientes ir al hospital y relevar a estos médicos que están agotados física y mentalmente o me están diciendo que la vida de un médico vale más que la de otro o sea yo por ser médico del centro de salud mi vida vale más que la de un médico que está en el hospital en primera línea de batalla no señores porque el médico que está en el hospital no puede decidir a quién atiende y a quién no te toca un infarto cuidas un infarto te toca un dolor de cabeza curas el dolor de cabeza te toca una señora que se le ha roto la uña le dice señora vayas a su casa y póngase usted una tirita pero el que esté en el centro de salud tengas lo que tengas por teléfono me he roto la pierna ah bueno no pasa nada pongo usted la pierna en alto y póngase hierro oiga creo que está rota ah no 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 como lo sabe si no me has visto oiga que me duele la garganta tomes este antibiótico bueno y si es una espina de pescado que se me ha quedado atravesada es que es lo que yo no entiendo que facultades de visión tienen ahora estos médicos no digo que lo estén haciendo mal sencillamente están cumpliendo órdenes pero deberían revelarse a estas órdenes porque no son órdenes correctas o no deberían ser correctas y poco más de verdad es que no sé yo hoy por ejemplo el dentista entiendo entiendo que el dentista de la seguridad social no atienda casos y porque están todos los dentistas abiertos o sea vale más la vida de un dentista de la seguridad social que un dentista de pago vale que el de la seguridad social cobrará a fin de mes trabaje o no trabaje y el de pago o trabaja o trabaja es la irrelevancia si para ir al dentista yo tengo que ir al centro de salud o sea al hospital 10 minutos antes para que me hagan una PCR pues yo voy y me hacen la PCR yo entiendo el riesgo que hay de que yo me tengo que quitar la mascarilla para que me mire la boca pero Ángel que es el dentista de mi hija cada vez que va mi hija mi hija se tiene que quitar la mascarilla porque tiene que ver la boca igual el chico lleva dos mascarillas y la mampara esta la campana esta la mampara hasta que se ponen transparente en la cara su vida también corre peligro también trabaja por un sueldo ni siquiera la clínica es de él ya le gustaría pobrecico y ahí está pero no me quejo porque la maxilofacial que me visita a mi es la misma copero a mi hija y la verdad es que le hizo una maravilla y ella tampoco tiene la culpa si el hospital o la generalitat decide que no hay agenda que no se abre una agenda ellos no pueden hacer nada bastante que me han atendido por teléfono les ha explicado lo que me pasa con toda la paciencia del mundo me ha dicho que puede ser que tenga una infección porque me duele el oído y la garganta que me tome un antibiótico y que me van a poner la primera para cuando abra la agenda a mi y a otros tantos como yo que estaremos igual o que no nos podemos ir al médico al dentista a pagar 300 euros para que nos saquen una mola del juicio porque no podemos yo no puedo pagar ahora un dentista para que a mi me saque una mola del juicio cuando tengo a Juan Diego que le están saliendo las 4 que bueno siempre le salen en época de exámenes luego se para cuando tengo a la Ana que le estoy pagando un aparato y cuando tengo a José que se le está empezando a mover la parte de abajo de la boca porque la dentista en su día le sacó más de los que debía entonces no puedo con más yo ya no puedo con más gastos entonces si yo me tengo que aguantar el dolor tomarme unos antibióticos y esperarme para no hacer ese gasto porque ese gasto lo tengo que invertir en mi marido o en mi hijo pues con mil amores lo hago pero así están las cosas y no no las veo nada claras la verdad que no las veo nada claras pero bueno así funciona ahora la sanidad y tenemos que conformarnos con eso bueno he hablado con mi hermana me ha dicho que bueno porque con mi padre hablé ayer y tal está a ver está está mi hermana me ha dicho que está comiendo que se queja de que mi hermano Eric le pone mucha comida y que lo obliga a comérsela mi hermano Eric os voy a poner una fotillo por aquí no por aquí por aquí por aquí creo bueno no sé por algún lado aparecerá la foto de mi hermano mi hermano Eric es una superación de persona tiene los mismos problemas en los huesos que tengo yo o sea a mi hermano Eric le pasa como a mí que nos miran y nos rompen un hueso tenía se ha tirado dos años de operación tras operación de la rodilla vamos mi ejemplo como yo y cuando empezó con la recuperación de la rodilla empezó a ir al gimnasio y bueno es que se ha convertido en una mole y ahora trabaja de entrenador personal y de otras cuantas cosas más que me estuvo contando el otro día vamos que ha conseguido lo que él quería en su vida a pesar de sus problemas con sus rodillas ¿no? es increíble él iba a un gimnasio a entrenar y ayudaba a las otras personas que estaban en el gimnasio mi hijo Jorge va al gimnasio él también va a otro gimnasio que le queda más cerca de casa donde van bastantes youtubers de estos famosos que se han ido a Andorra supuestamente a evadir impuestos se han ido a Andorra entre otras cosas también porque mi hijo va con ellos al gimnasio y les trata como a él le gustaría que le trataran ¿no? como si fueran personas normales nadie se les dice mamá nadie se les tira encima nadie les pide autógrafos nadie los trata diferentes por ser quien son y os digo una cosa que estos chicos saben que mi hijo sabe que son youtubers ¿no? y uno de ellos con el que mi hijo tiene mucha mucha confianza le ha dicho tú no sabes la felicidad que es poder venir al gimnasio sin que te estén acosando sin que se te tienen encima poder hablar con una persona de igual a igual poder entrenar contigo sin que estés todo el rato mirándome y babeando que Jorge aguántame la pesa o Jorge ayúdame aquí o yo te ayudo a ti esto se valora mucho y allí en Andorra pues los chicos han encontrado esto no sé yo no me voy a meter en si es bueno o si es malo yo sabéis que mi intención es ir a Andorra pero no por dinero ni por evadir hacienda ni por mucho menos de eso sino porque mi familia está allí ¿qué pasa? que si yo me voy dentro de cuatro años y tuviera la suerte que no creo de tener una cuenta de Youtube como la que tiene en el Rubius o alguna de esta gente pues obviamente también se me criticaría y mucho a pesar de que llevo 23 años casi en Valencia diciendo que quiero volver a Andorra pero bueno yo me he criado allí he estudiado allí he hecho mi vida allí y estoy aquí por mis hijos obviamente ¿no? y el día que me vaya bueno pues no tendré la suerte de tener esas cuentas millonarias o como se cree la gente que tienen estos chicos pero si algún día tengo la suerte de irme a Andorra o a otra parte porque igual decido irme para Sevilla es que no lo sé yo no sé dónde voy a acabar el día de mañana me gustaría estar cerca de mis hijos y si mis hijos tiran todos para Andorra ¿qué queréis que haga yo? ¿quedarme aquí sola? pues que arreste de cerca de mis hijos y de mis nietos así que supongo que el día que yo decida pues si cruzo frontera y me voy para Andorra me criticarán si no lo hago pues también me criticarán porque me dirán que soy mala persona por no irme a ayudar a mis hijos no lo sé el caso es criticar que la crítica es gratuita y nada más que me enrollo como en las persianas siempre que me cojo la cámara parece que que me enrollo un montón pues eso que voy a esperar a que venga Ana para tomarme el antibiótico voy a editar vídeo para mañana el de hoy ya lo tengo preparado pero voy a ver si puedo editar el de mañana ahora que estoy un poco tranquilita que parece que me está haciendo un poco efecto en olotil pero es que tengo el estómago destrozado destrozadísimo de tanto en olotil y claro como no voy a tomar el omeprazol que tengo alergia que por cierto donde está el papel de urgencias no, este no es es que el papel de urgencias del otro día y mira a ver si se puede leer no sé dónde hay omeprazol y lidocaina entre otras cosas de alergia y lo pone bastante grande porque para que no me den nada de eso básicamente que no me den ni omeprazol ni la lidocaina que es un anestésico que además la dentista te gasta y por eso me gusta a ver yo no puedo ir a otro dentista porque qué dentista te quiere sacar la mola con buscar otro anestésico que a ti te vaya bien entonces yo sé que en el hospital tienen el anestésico para mi mola que me funciona que no me voy a quedar ahí porque tú imagínate que por mucho que le diga al dentista que tengo alergia la lidocaina o que no me ponga anestesia y por supuesto no me saco la mola o que no tengan otro tipo de anestesia me ponga el lidocaina y ya no lo vuelvo a contar nunca más en mi vida ¿no? así que hay que vivir con lo que uno tiene y ya pues nada me voy a poner a editar que si no no edito no edito bueno mirad todo esto ha traído lana de la farmacia el Speralgans como como antiinflamatorio la moxicilina antibiótico o el lenantium y el nolotil y el bilaxen pero lo que no entiendo es esto es que esto es cortisona y yo tengo alergia entonces mañana llamaré al hospital otra vez para explicarles que tengo alergia a ver si se han equivocado al ponérmelas y si se han equivocado se las llevaré a la de la farmacia a ver le he dicho que no guarde que no tire la etiqueta por si acaso se lo devuelvo que lo puedan utilizar para otra persona así que imaginar que montón de medicinas por favor pero bueno me he tomado el antibiótico y parece que está por lo menos lo puedo tocar puedo tocarme la cara que ya salgo y Ana se ha quedado a cenar con los abuelos yo me voy a hacer una cenita rápida para mí algo me voy a hacer una tortita francesa me voy a poner unos mejillones o algo así en lata algo con hierro y algo que yo pueda comer bueno pues ya estoy con mi cena voy a hacer unos guisantitos con jamón como es algo que a Ana no le gusta pues aprovecho y me lo hago para mí y eso voy a hacer los guisantes con jamón que me apetecen un montón y bueno al fin y al cabo es verdura y hay que comer verdura me lo voy a hacer con cebolleta así picada finita ya tengo la sartén al fuego estoy picando la cebolleta y eso que Ana se ha quedado a cenar con sus abuelos como Ana los tiene más cerca pues y como ha comido en casa pues ha ido a cenar con ellos ya sabéis que Ana no puede vivir lejos de sus abuelos la verdad es que a mí me gusta que tenga esa ese tiempo con ellos sinceramente vale ya tengo la cebolla ahora cortaré el jamón mientras se ruego un pelín la cebolla pues nada voy a cortar el jamón que lo tengo que cortar del jamonero y quitar la grasa y ahora mientras lo limpio y lo preparo para la cena hablamos pues nada que no he podido grabar como cortaba el jamón mientras cortaba el jamón porque me ha llamado José ahora que tampoco no tiene un misterio ya tengo la cebolla con el jamón con el jamón al jamón le doy nada un par de vueltas y enseguida lo que es antes y por supuesto no le echo sal que lleva jamón serrano mirad lo que me da es que no tiene vitaminas esto proteínas y como cena la verdad más sano imposible y con lo que me doy y con lo que me doy la boca suavecito pues nada voy a ver si acabo de hacer la cena cena por cierto el pan que he hecho esta mañana mirad es que todavía está súper tierno nada aprovecharse bueno pues aquí tenéis mi cena yo no como pan por la noche así que veis antes con jamón y me voy a comer una manzanita o un plátano depende si me quedo con hambre o no que no creo mi cena que aproveche bueno pues voy a mandarle un saludo a una suscriptora que me la ha pedido y bueno pues yo no me sé negar a estas cosas un besito Gema Gema Moiso que leo todos los comentarios que aunque no los conteste porque a veces entre los dos canales Instagram Facebook se junta un montón y me pasaría el día nada más que contestando comentarios no podría ni grabar ni subir ni editar ni nada que os leo a todas a todos y que de verdad que os quiero mucho que sois muy importantes para mí Isabel también que eres de Barcelona que me has dicho que muchas veces que tenemos mucha similitud en nuestra en nuestra vida y a todas de verdad a todas un besito muy grande y gracias por estar aquí por acompañarme en esta aventura y a la mamá de Monse también le quiero mandar un beso que ha estado pachuchilla también a Vicky que también está pachucha Enri que está quedándose en los huesos está delgadísima Enri de Lost in Weight en carne también de Lost in Weight Consi Consi también se está bueno a todas mis chicas de Lost in Weight que sigo en contacto con ellas que lo están consiguiendo que van adelgazando poquito a poco que tienen resbalones como todo el mundo a Margarita que perdió 52 kilos en un año que está feliz de la vida está fuerte sana que es lo que ella dice lo importante es la salud y ahora tiene salud y podrá disfrutar de la vida que gracias a todas porque con todos los kilos que estamos que estáis perdiendo y que yo he estado perdiendo también estamos consiguiendo ser más sanos y eso todo en una época en la que la salud es lo más importante seguimos con el día de hoy que ya me he puesto muy sentimental y tal y tal y tal y tal